Para Carlos Jarkín del Movimiento Ciudadanos Unidos por Nicaragua, los liderazgos en los partidos políticos se han perdido, cuando estos solo buscan a la gente para fines electorales, algo que calificó como un proceso de degradación interno democrático. Se ha perdido un liderazgo partidario entre los partidos políticos, porque recordemos que hay partidos democráticos que fueron o se aliaron al Frente Sañanista, partidos democráticos que le han hecho el juego al Frente Sañanista, como se le llama a los partidos zancudos, que han participado en procesos electorales y validan los escenarios electorales que no favorece porque la mayoría de la población no los eligió. Así que si hoy se requiere, lógicamente, de la inclusión de los partidos políticos, pero que sean democráticos, que sean participativos y que le den a la ciudadanía esa confianza que quiere el pueblo nicaragüense, porque aquí el problema no es los sistemas políticos partidarios, el problema son los liderazgos dentro de los partidos políticos que dejan que desear porque no tienen acercamiento hacia la ciudadanía, no visitan al pueblo nicaragüense. Jarkin manifestó que cuando no es año electoral, los partidos políticos prácticamente están en el anonimato y se alejan de las bases perdiendo totalmente el liderazgo que la población posiblemente apoyaría. Se requiere la participación de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos políticos, de las articulaciones locales y de los barrios departamentales para que le den la confianza al pueblo nicaragüense, pero se requiere de un liderazgo nuevo, rostros nuevos, que le den esa credibilidad a cualquier proceso electoral en el futuro, porque recordemos que desde aquí para acá Nicaragua no ha tenido ninguna elección que sean democrática, porque recordemos que el Consejo Supremo Electoral ha favorecido al partido de gobierno, otorgándole la mayoría de las alcaldías, diputaciones, etcétera, porque la población se ha cansado. Si la población, la ciudadanía salió a manifestarse porque está cansado de este sistema político partidario que ha sido corrupto y ha demostrado en todos los procesos de América Latina que Nicaragua es uno de los retrocesos en materia de índice de desarrollo democrático. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.